Por ejemplo, me trajeron cuando me hicieron un taco, y me dijo está cobrando. Me dijeron... Cuando bajamos de chargadas, me dijo, ¿a dónde hacer? Está cobrando. ¿Cobrando qué? No está ahí adentro, está... Está cobrando... ¿Muere? Le dije... ¡Aplausos! Ya le dieron chama de cajeras. ¡Jamás, jamás! No! ¡Está pagando!